Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Leo Messi, vamos a ver lo último de Koeman en la Eurocopa, el estado de salud de Sergio Busquets, el jugador del Barça que va a ser la primera venta en este mercado de fichajes y la programación del equipo culé de cara a la próxima pretemporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! ¡A analizar la primera noticia y vamos a ver cómo va a ser a grandes rasgos la pretemporada del FC Barcelona! La crisis del coronavirus ha provocado que por segunda temporada consecutiva, el Barcelona se plantee una pretemporada austera. Esta no será tanto como la del año pasado, pero seguirá estando a años luz de las grandes giras por Asia y América de tiempos pretéritos. En estos momentos, como explica el diario ASS, el Barça estaría entre Austria y Alemania para realizar su stage veraniego. Sin embargo, antes de salir de pretemporada, el equipo azulgrana jugará un par de amistosos según RACUNO. Por tanto, además del amistoso en Tel Aviv contra el Villarreal del próximo 4 de agosto, el Barça cerrará un amistoso contra el Stuttgart y un partido benéfico contra el City en homenaje a Juan Carlos Unzué para recaudar fondos para la investigación de la ELA, además del John Gamper que tendrá como rival a la Juventus de Turín. Y antes de todo ello, el club azulgrana pretende cerrar dos amistosos en Barcelona ante rivales de menor entidad para ir rodando al equipo antes de salir de pretemporada. Por tanto, chicos, así se presenta la pretemporada culé. Vamos a hablar ahora, chicos, de alguien que no se sabe aún si va a estar presente en esa pretemporada, de Leo Messi. Según las últimas palabras de Joan Laporta, el argentino sigue cerca de renovar con el Barça, aunque el asunto no termina de cerrarse. Dijo lo siguiente, Me gustaría decir que ya está hecho, pero no es así. Las conversaciones van bien, pero no está cerrado. La idea es cerrarlo lo más pronto posible. Estamos confiados porque él se quiere quedar y estamos haciendo todo lo posible para ofrecerle un equipo competitivo, comentó el presidente. El máximo mandatario barcelonista lleva meses intentando que el 10 amplíe su contrato, que vence dentro de menos de dos semanas. A partir del 30 de junio, el argentino no tendrá equipo y será un jugador libre, algo que nadie en el club quiere que pase. Desde las oficinas del Camp Nou, se trabaja para que el crack renueve antes de esa fecha y según Mundo Deportivo, el objetivo es anunciar el acuerdo antes de julio. Parece que en el Barcelona se han marcado tres fechas destacadas de junio para anunciar que Leo seguirá hasta 2023. La primera sería este domingo para confirmarlo todo en la asamblea que hay programada. No obstante, es muy precipitado y casi imposible que esto suceda, por lo que también piensan en el 24, que es San Juan y es el cumpleaños del de Rosario. Por último, la otra fecha de junio que gusta para anunciar el trato sería el 29, que es el cumpleaños de Laporta. Sin embargo, a pesar del optimismo que hay en el Barça, la realidad es que Messi no tiene ninguna prisa por renovar. El internacional albiceleste se quiere quedar y es cuestión de tiempo que todo se solucione, pero él no tiene ningún problema si el asunto se tiene que retrasar hasta julio, al contrario que el club, tanto él como su entorno, verían natural que finalizase su actual contrato y fichara por el Barcelona como agente libre. Además, desde la Copa América y a pesar de que está concentrado en hacer campeón argentina, el 10 está muy pendiente de los movimientos del conjunto barcelonista en el mercado de fichajes. Tal y como ha dicho en muchas ocasiones, el atacante priorizará el proyecto deportivo para renovar y por eso prefiere esperar un tiempo prudencial para ver hacia dónde va el club en materia de incorporaciones y bajas. De momento, han llegado al Barça Eric García, Emerson Royal y al Kun Agüero, buen amigo de Leo. No obstante, parece que el rosarino quiere más y espera más llegadas antes de que se anuncie su renovación. Laporta trabaja a destajo para confirmar la incorporación de Memphis Depay y seguirá mirando otras opciones como, por ejemplo, la de Merit Laporte, que sería un refuerzo de lujo para el centro de la defensa. Por tanto, chicos, Messi que está a la expectativa, no tiene prisa, está viendo los movimientos en el mercado del Barça, un Barça que ya hace ya días que no presenta a Memphis Depay ni a ningún otro jugador. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, pero hay gente ya, hay parte del barcelonismo preocupada porque aún a estas alturas, Messi no ha renovado. Vamos ahora, chicos, a hablar de todivo y es que está a un paso ya de dejar de ser jugador del FC Barcelona. Fue uno de esos fichajes con proyección, pero no encajó en el Barça y tampoco ha destacado en sus sesiones. Por eso el cuadro azulgrana incluyó una opción de compra cuando se lo prestó al Niza, cláusula que el conjunto galo ejecutará de forma inminente. Al menos eso es lo que asegura RMC Sport. De este modo, el Barça ingresará unos 8.5 millones de euros y podrían ser 7 más si se cumplieran una serie de variables en los próximos meses. Será un dinero muy bien recibido y que casi se daba por perdido, ya que no ha sido hasta su llegada al Niza cuando ha mostrado el nivel que prometía. En las arcas del Barcelona, por tanto, chicos, sería un buen negocio porque solo le costó un millón de euros al Barça. Por tanto, esos 8 millones y medio más variables van a ser un buen beneficio para las arcas del club. Vamos ahora a hablar, chicos, de Ronald Koeman y es que sigue la Eurocopa y sus jugadores muy de cerca. Países Bajos recibió este jueves a Austria en un nuevo encuentro de la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. Tras su victoria ante Ucrania, los de De Boer buscan el pase a octavos de final con un triunfo sobre los austriacos que tumbaron en su anterior compromiso a Macedonia del Norte. Momentos antes de que rodase el balón en el Johan Cruyff Arena, las cámaras encargadas de la retransmisión del encuentro captaron a una de las grandes figuras en la historia del combinado nacional neerlandés y héroe en el Barcelona, al que le dio la primera Copa de Europa de su historia. No fue otro que Ronald Koeman, actual entrenador del primer equipo culé y exintegrante de la Orange. Una vez se confirmó su asistencia al compromiso internacional, las redes explotaron. Sobre el verde estaban Frenkie de Jong, uno de los grandes activos del cuadro azulgrana, y Memphis Depay, fichaje inminente del club y autor del primer gol del encuentro después de transformar la pena máxima cometida por Álava. Cabe recordar que tanto técnico como jugador han dejado claras sus posturas en sus ruedas de prensa respectivas. El futbolista admitió que su ilusión es jugar bajo las órdenes de Koeman y el míster anunció que su llegada es cuestión de tiempo. Y es que aquí podéis ver este tuit de Manu Heredia en el que dice Ronald Koeman en las gradas del Johan Cruyff Arena igual al final del partido baja a preguntarle a Memphis Depay qué día va a Barcelona a firmar su nuevo contrato. Vamos ahora chicos a acabar hablando de Sergio Busquets y su estado de salud tras el positivo por COVID. Buenas noticias para Busquets, el capitán de la selección española ha dado negativo en el último test PCR al que fue sometido en la noche de este jueves, según ha informado la propia selección en sus canales oficiales. Una maravillosa noticia que permitirá al jugador del Barcelona unirse este viernes a la concentración de España y viajar con el equipo a Sevilla después de que haya conseguido superar el COVID-19, se pudo leer lo siguiente en la página web oficial de la selección española. El Internacional ha dado negativo en el resultado del último test PCR y una vez cumplidos todos los protocolos sanitarios podrá regresar con el equipo nacional en las próximas horas. De esta forma Busquets se reencontrará con sus compañeros de la roja horas antes del viaje a Sevilla en la previa del segundo encuentro de España en la Eurocopa que se jugará este sábado a las 21 horas frente a Polonia. Está previsto que en la tarde de este viernes la selección aterrice en Sevilla donde sobre las 20-30 horas Luis Enrique y Álvaro Morata atenderán a los medios de comunicación en rueda de prensa. Y es que aquí veis como la selección española de fútbol en su cuenta de Twitter anuncia la vuelta a la concentración del barcelonista Sergio Busquets por tanto buenas noticias tras el susto por tanto Luis Enrique puede contar con él en la medular un jugador indiscutible también para el ex entrenador del Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!